Buenas noches Martín, Ebe, bueno, como podrán ver ya está todo dispuesto, se están empezando a entonar las estrofas del himno nacional argentino con los exponentes máximos, que son ellos, los excombatientes de Malvinas, que levantando la bandera, esta insignia patria tan simbólica para todos los argentinos y particularmente para ellos, que en el 82 tuvieron que defenderla, aquí están, de pie, con el corazón en la mano y con la disposición de encontrarse en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que llevan ya 19 años de existencia. Si les parece, compartimos un minutito del himno nacional para darle el debido respeto. Las delegaciones llegaron de diferentes provincias porque, como decíamos, hoy se reencuentran después de tres años que no pudieron realizarse estos Juegos Olímpicos, estos encuentros en realidad deportivos, que lejos están de competir, sino más bien de reunir y de reencontrarse con diferentes disciplinas. Son 29. Hay familiares, hay amigos, hay excombatientes, hay personas que han venido simplemente para dar el apoyo a quienes en aquel entonces pusieron el cuerpo y el alma por nuestra bandera. Hoy se encuentran, hoy se da inicio a estos Juegos, estos encuentros deportivos que durante 10 días van a estar desarrollándose en la ciudad de Rosario, en las sedes y en los espacios que se utilizaron para los sudamericanos. Aquí están ellos, cada uno de sus representantes de diferentes provincias, con la bandera en alto y en un ratito va a encenderse la llama votiva también, este emblema tan representativo de los encuentros olímpicos que en el día de hoy se dan comienzo de esta manera, que vuelve a ser Rosario Sede cuando fue en aquel entonces, en el 2009. Hoy, una vez más, Rosario invita y celebra el encuentro deportivo con 29 disciplinas. De pie, con la mano en el corazón, con las emociones a flor de piel, están cada uno de los veteranos aquí con la insignia patria elevada para rendir una vez más homenaje de una manera diferente, con un encuentro fraterno, con un encuentro de divertimento, de competencia, pero sin buscar ganadores y perdedores, sino simplemente reencontrarse en nombre de la patria. En el estadio cubierto de New El Sol Boys, suena el himno nacional argentino con cada uno de los referentes que aquí, una vez más, van a competir en los deportes, pero con la bandera argentina. ¡Viva el partido! ¡Viva! ¡Viva el partido! ¡Viva! ¡Viva el partido! ¡Viva! ¡Viva el partido! Porque lo que les decía, está lleno de familiares, lleno de veteranos, está lleno de referentes de nuestra patria. Y bueno, estuvimos hablando con ellos porque sabíamos que esto iba a ser un acto inaugural donde se iban a brindar palabras, donde iban a estar compartiendo también este encuentro esperado, en donde, bueno, después, a partir de mañana, comienza a rodar la pelota, a empezar a competir en estas disciplinas que son 29, y nosotros tenemos nuestros referentes, que es, lógicamente, los rosarinos. Hablamos con referentes de ellos que nos contaron cómo esta organización de estos Juegos, estos encuentros olímpicos, para ellos es tan importante. Habló el presidente, habló uno de nuestros veteranos, y habló también quién es el referente del deporte de nuestra ciudad. Les lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Para nosotros es lo máximo esto, porque, primero, porque somos únicos en el mundo. No hay olimpiadas de veteranos, solamente los argentinos tenemos ese privilegio. El otro privilegio es haber llegado a esto para reencontrarnos de una manera muy particular, sin tener que protestar por una ley, sin tener que protestar por un derecho ganado en el campo de batalla. Lo convocamos a través del deporte, que es lo más sano para todo, es lo más lindo para todo, que una persona pueda desarrollar su actividad física, cultural y deportiva. Así que, para nosotros, es una esperanza todos los años. Venimos de hace tres años que no nos juntamos. No nos juntamos en el 2020, en el 2021 tampoco, y ahora va a ser tres años, porque la última fue en Bahía Blanca, en el 19, y aparte fue en noviembre. Así que va a ser tres años. Nosotros estamos, como todos los años, más allá que todos los años anteriores, no se pudo hacer, muy expectante, porque queremos que todo salga bien. Seguro que va a salir bien, y seguro que no vamos a equivocar, pero es lo que decimos nosotros. Estamos alegres de poder equivocar porque el que se equivoca hace. Entonces nosotros encontramos eso a través de todo. Esto posibilita, como dice el eslogan de nosotros, el reencuentro. El reencuentro del norte, del sur, del este y del oeste. Todos los veteranos, cada uno con su idiosincrasia, cada uno expectante de poder brindarle a la ciudad que tiene el privilegio como hoy Rosario, después del 2009, lo hicimos otra vez acá en el 2022, de poder disfrutar 10 días de estos juegos en un lugar especial. Porque nosotros, más allá que la cura de la bandera, donde la defendimos en 1982, nosotros somos muy privilegiados de venir acá a Rosario. Bueno, el desafío son 29 disciplinas. ¿Cómo fueron seleccionándose? ¿Dónde se ubicaba cada uno? ¿Cómo se ha ubicado Rosario? ¿Cuáles son los exponentes que tienen en relación a eso? Tenemos un arquero acá, por lo que sé. Bueno, nosotros tenemos disciplina fútbol 5, fútbol 11. Ahora tenemos atletismo, tenemos el campeón indiscutible de tenis de mesa y tiro. Tenemos distintas disciplinas. El tema está, como decía Darío, de poder visitar el reencuentro y encontrarnos con nuestros compañeros. Muchos no hemos reencontrado con compañeros que hacía años que no nos veíamos. Nos vimos la última vez en Malvinas, cada uno en su puesto. Y esto está bueno porque nos da una carecia al alma. Nos deja compartir con los compañeros y con la familia también. Porque te acerca más la familia. Hacemos amistades. Hicimos una familia muy grande, el Comité Olímpico. La verdad que está lindo. Y bueno, la posibilidad, gracias al municipio, a todos los chicos de la municipalidad, Pablo, Gustavo, Adrián, todo. La verdad que un espectáculo. Se pasaron, pusieron a disposición todo el municipio para nosotros. Y la verdad que estamos muy agradecidos. Bueno, Sonata, el espíritu y la alegría que radian, como siempre, los excombatientes, resilientes y los hay. ¿Hasta cuándo van a durar las Olimpiadas? ¿Y en qué lugares se van a llevar a cabo, además de New Orleans? Bueno, son 10 días prácticamente que comienzan a partir de mañana. Como decíamos, con las actividades son 29. Nosotros tenemos algunos que van a estar jugando fútbol 5. Y los espacios son los mismos que los Juegos Sudamericanos. Parte en el hipódromo, parte aquí en el estadio, parte en el club provincial. Son diferentes sedes que han seguido su predio, las instalaciones, para que se puedan llevar adelante estos encuentros olímpicos y paralímpicos en donde también la idea no es competir. La idea es participar, la idea es reencontrarse y la idea es poder, a través del deporte, encontrarse de una manera diferente, como bien decían los referentes, los excombatientes, de que muchos de ellos tal vez hacía mucho tiempo que no se veían y esto les da una posibilidad de reencuentro distinta. Y como pueden ver, está el estadio repleto de esta manera con ellos, que son los referentes, de quienes también en el 40 aniversario de este conflicto bélico se celebra este encuentro deportivo que todos de ellos están más que contentos y lógicamente va a haber una celebración de cierre también sin medallas, simplemente con el honor de haber participado y reencontrado cada uno de ellos con sus compañeros.